Tú ya no querías que se llame Mario, querías romper la cadena. ¿Cómo es eso? Buscarle a un hombre, a ver, con una identidad propia. No, no, no. Sin embargo, ¿qué pasó después de eso? ¿Qué pasa? Bueno, ustedes saben, Mario estaba súper ilusionado, me lo repetía un millón de veces. Y pues no es que no me ha quedado de otra, me rendí ante él y Mario tercero se queda. No es posible que quieran romper la tradición de un padre. Todo padre quiere que su hijo se llame como él, ¿quién no quiere? ¿Quién va a tener un solo nombre o va a tener dos nombres? Yo quería que tenga dos nombres. Para que tenga esa posibilidad, pero no hay un solo nombre que me guste que combine con Mario. ¡Va, Mario! Pero tu bebé no se llama como tú. ¿Qué pasó ahí? Pues eso, es Cristian Valentino. ¡Ah! O sea, hay otro Cristian Valentino. Justamente, como dice Corina, para que tenga su personalidad, decidimos llamarlo Valentino. Claro. Pero lleva allí tú. No, pero Cristian Adelante. No, porque yo tengo tres nombres que no me gustaron. Luz, Celia, Corina y me quedé con el que, bueno, más me gustó. No, es Corina. Es Corina. No, es Corina. ¡